Vamos a compartir la pantalla Para ver en qué nos hemos quedado Esto ya lo hemos hecho Ahora vamos a ver qué es lo que sigue A ver acá, eso está facilito chicos También esto lo van a terminar en un 2x3 Quiero que cuente A ver, vamos a contar Y vamos a escribir La cantidad de figuras que hay Por ejemplo A ver Nicolás, ¿cuántos sombreros tengo arriba? Uno, dos, tres, cuatro, ocho, ocho ¿Cuántos? ¡Un número cinco! Muy bien, entonces vamos a escribir el número cinco Ahí está A ver, Emanuel Emanuel, ¿dónde es mi amigo Emanuel? ¡Mira, mi amiga! ¡Mira, mi amiga! Le toca a mi amigo Emanuel A ver, amigo Emanuel ¿Cuántos sombreros de copa tengo en la figura? Tengo sombreros de copa ¡Seis! ¡Seis! Muy bien, escribo el seis A ver, amiga Luciana Quispe ¿Cuántos sombreros de florcitas tengo ahí? Ya está acá, amigos Copia Cuenta 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 En alto, cuenta Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Escribo el número cuatro Cuatro Ahí está A ver Ashley ¿Cuántos sombreros de chinitos tengo en la pantalla, Ashley? ¡Dos! ¡Dos! Muy bien Escribo el número dos 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 A ver Amiga ¿Qué me toca ver? A mi amiga Luciana Luciana Gómez ¿Cuántos sombreros tengo de señor? ¿No? ¿Cuántos sombreros de señor tengo? Nada Ahorita me ha salido Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Seis 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 Muy bien Escribimos el número seis A ver Amigo Jesús ¿Cuántos sombreros de bruja tengo en la pantalla? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Listo Seis Muy bien Muy bien Jesús Seis Carlos ¿Cuántos sombreros con una pluma tengo ahí? Tengo que hacer escribita Cinco sombreros Ya es Ya terminaste Muy bien Ya estamos terminando también Acá Ahora Después de esto Lo que sigue también está facilito Ahí está la lista de los números Escribiendo la cantidad de los sombreros que hay Ya Ahí está Sí ¿Qué? Un, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está Muy bien Estamos escribiendo el número Según la cantidad de figuras que tengo en la pantalla Ahora ¿Qué voy a hacer en la siguiente? En el otro ladito Voy a completar La secuencia de números Ya Ahí se han olvidado de poner los números Tú los vas a completar Contando Uno Dos Dos Tres Está escrito Cuatro Está escrito Me falta el cinco Cinco Y seis Ya lo completé La secuencia Uno Ya lo tenía Dos Lo he escrito yo Tres Y cuatro Están escritos El cinco Lo he escrito yo Y el seis Ya estaba escrito Vamos a completar Ya Ahí tengo Antes del dos Está vacío ¿Qué número va antes del dos? El uno Ahí está Uno Dos Ya está escrito Tres Está escrito Me toca escribir a mí El número cuatro Cuatro Cinco Ya está escrito Y el seis Yo lo voy a escribir Ahí he completado La secuencia De mis números Falta la otra fila Ya terminé Ya terminó todo Ya muy bien Así no es el tres En las florcitas En las florcitas Yo voy a escribir Los números Ya Para saber Cuántas flores Tengo acá Escribo Uno Dos Carlos Escribir las florcitas Tres Cuatro Cinco Y seis Y seis Estoy enumerando Las florcitas Termino la secuencia Del número La tercera fila Uno Dos Tres Cuatro Ya Cuatro Cinco Y seis A ver Uno Dos Ya Completen Completen las flores Con el número Que corresponde Las flores Cuatro Cinco Te comites El tres ¿Qué? Te comites El tres ¿Quién tiene hambre Que se ha cambiado El número tres? En el uno Estoy enumerando Mirando Mirando Miren la pantalla Para ver si están Igual Sus cuadernos Sus hojas Tienen que estar Igual a la pantalla Muy bien Esperamos A nuestros amigos Ya terminamos Todos Solamente es Completar La secuencia De los números ¿Ya? Sí Terminaste Ya está ahí Uno ¿Ya terminé? Muy bien Esther Muy bien Muy bien ¿Alguien más Que terminó? ¿Me puede pintar Las flores? ¿Las flores? Claro Puedes pintar Las flores Para que se vean Más bonitas Gracias a mí ¿Ya terminaste? Ya terminé Mi carajo Ya terminé Ya muy bien Jesúsito Emanuelito ¿Terminaste papi? Ya terminó Muy bien Entonces Acá viene ya La tarea Ya miren Miren Ya mi amor Muy bien Voy a borrar Esta es la tarea Que vamos a ver Ya mi amor Ya Miren Esta es la tarea Que tenemos que hacer En el cuaderno Ya Escribir los números Del uno Hasta el seis Y abajo En una nube Dibujar Seis parís Esta es la tarea Para que la puedan hacer Después que hemos terminado La clase Una vez que hemos terminado De hacer esto Voy a resolver La última hojita Que es esta Esta es Niños Miren Esta es la otra Hoja de la tarea Ya Esta copia También la tienen Ustedes Hoy Tenemos dos tareas Esta Y esta Escribir los números En la otra Tienen que escribir Como La forma Como se leen Los números Y en la otra Vamos a dibujar Según el número Que me piden Uy se me para yendo Me piden cinco pelotas Yo ya dibujé dos Tú tienes que Completar la cantidad Me piden cuatro pelotas Yo ya dibujé uno Tú tienes que Seguir dibujando Hasta Las cuatro pelotas Ya Esa es la tarea Entonces Corazoncitos Para la clase Del día De hoy Hasta aquí Hemos terminado Hemos terminado La clase De Matemáticas